Hola amigos y bienvenidos a otro momento mágico. Hoy es un día muy especial porque hace cinco años, la semana pasada fue nuestro aniversario de cinco años con nuestra empresa. Así que hace un par de semanas nosotros compramos nuestro logo para nuestra oficina aquí en la ciudad de New York. Bueno, primeramente estoy muy agradecido que tenemos cinco años con Alife en Shorts. Si ustedes no saben, los primeros dos años fueron súper difíciles. Yo estaba contando cada centavo, no estaba saliendo a comer en restaurantes, mientras mis amigos me estaban invitando, no fui. Alquilé mi apartamento en San Francisco por Airbnb, que es una plataforma donde tú puedes alquilar tu apartamento. Y me quedé con amigos en sus sofás o alquilé apartamentos que eran más barato para usar ese dinero que estaba ganando con mi apartamento, con los gastos y con mi vida. Pero después de como dos años como luchando, sufriendo demasiado, la última tres años estaban súper, súper buenos. Y han sido muy, muy exitosas. Así que me siento mucho gratitud y me siento muy agradecido por las personas, por mis clientes, por las personas que me apoyan. Y también por mi equipo aquí en la ciudad de New York y también para mi equipo ahí en Medellín, Colombia. Y hoy quiero compartir un mensaje para ustedes que, como ustedes pueden ver, este logo no está perfecto. Falta la M, se corta un poquito de la C, no sé, el mano del hombre está un poquito quitado. Y hay algunas cositas acerca de las letras que tenemos en el logo. Pero el punto es eso. Si tú estás esperando por todo, que sea perfecto. Tú vas a perder la oportunidad. Tú vas a perder el momento donde tú puedes realmente hacer algo con tu vida. Las personas que están pensando y pensando y pensando y pensando, siempre pensando en los colores del logo o cuál letra vamos a usar por la página de web o quién es mi nicho o debo empezar mañana con un blog o un blog, debo escribir, debo hacer videos, debo hacer eso, bla, 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 bla. Por favor, deja pensar tanto y haz acción. Toma acción porque es en la acción donde tú puedes aprender lo que realmente está pasando y lo que realmente está funcionando y lo que no está funcionando. Y con las cosas que no están funcionando, tú puedes cambiar. Y con las cosas que ya están funcionando, tú puedes mejorar. Así que la magia es en la acción. No es en los pensamientos, no es en pensar tanto. Por favor, empieza. Por favor, no pasa más tiempo pensando. Pasa todo el tiempo tomando acción. Porque mientras, aunque nosotros sabemos que hay muchísimos problemas con este logo, por lo menos tenemos un logo. Por lo menos tenemos una compañía. Por lo menos ahora sabemos que necesitamos para mejorar el logo, para mejorar la empresa, para mejorar nuestras vidas. Y eso es mi mensaje para ustedes hoy. Y por eso estoy compartiendo este logo con ustedes. Porque eso representa que no tiene que ser perfecto para empezar. No tiene que ser perfecto para vivir el vida. La vida. No el vida. La vida. Aunque mi español no está perfecto, pero tú lo estoy haciendo para vivir la vida de nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.